Petro ha sido notificado. Editorial Los Irreverentes. El resultado de las elecciones locales es elocuente. Además de elegir a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, el pueblo colombiano aprovechó el llamamiento a las urnas para expresar su descontento y, por qué no, repudio al gobierno socialcomunista de Gustavo Petro. La elección de autoridades locales se convirtió en un hermoso escenario previsitario cuyo resultado es inequívocamente elocuente. Con excepción de Amazonas y Nariño, Petro fue aplastantemente derrotado en el resto del país. Estos fueron los únicos departamentos en los que candidatos coavalados por el denominado pacto histórico ganaron en la gobernación. Las principales capitales de Colombia quedaron en manos de aspirantes no afines al petrismo. La paliza más importante fue en Bogotá, donde Petro tenía su principal lugar teniente, Gustavo Bolívar, como candidato. El electorado capitalino envió un mensaje contundente a los llamados Gustavos, a esos mismos que en plena pandemia se encargaron de estimular, financiar y proteger a los terroristas que sitiaron a la ciudad. Los delitos cometidos por el minomio quedaron impunes, pero la sanción social no se hizo esperar. A Gustavo Bolívar, el pueblo le ha pasado factura por su alevosía y por el sandismo del grupo delincuencial que él lidera. La llamada primera línea. Hace pocos meses se ha dado por el descontado que, gracias a la fuerza del petrismo, él, Bolívar sería el próximo alcalde de Bogotá. El descrédito del gobierno ayudó al aplastamiento del escritor de novelas de baja factura. Ha quedado en el tercer lugar, sobrepasado por Juan Daniel Oviedo, quien le sacó más de 40.000 votos de ventaja. Atlántico y Barranquilla, donde Petro arrazó las presidenciales gracias a las maniobras oscuras de su hijo, el delincuente Nicolás Petro y de su aliado, el corrupto Armando Benedetti, también hablaron en contra del socialcomunismo. Tanto en la gobernación como la alcaldía, los candidatos de Petro fueron inclementemente castigados. En la gobernación de Atlántico se impuso Eduardo Verano de la Rosa sobre el petrista a Cleo Varela y en Barranquilla, como se esperaba, arrazó Alex Char, quien aplastó al candidato a izquierdista, Antonio Borges. En Medellín, Fico Gutiérrez obtuvo una ventaja de más de 60 puntos porcentuales frente a la marioneta de Daniel Quintero Calle, Juan Carlos Upegui. En la competencia por la gobernación, Andrés Julián Rendón, candidato al Centro Democrático, obtuvo una ventaja de más de 200.000 votos frente a Luis Pérez Gutiérrez, que era la ficha del petrismo. Un resultado muy elocuente es el de la competencia por la gobernación de Sucre, donde el oscuro primo de la mujer de Petro, el señor Mario Fernández Alcocer, perdió frente a la candidata Luz Inés García Montes, respaldada por una coalición de la que hizo parte el Centro Democrático. De los siete departamentos de la costa caribe, solamente en uno, Magdalena ganó la extrema izquierda. Hay que recordar que esos departamentos fueron definitivos para el triunfo de Petro en 2022. Petro está cada vez más solo. Su coalición parlamentaria hace agua desde hace muchos meses. Los ministros del interior del gobierno, Prada y Velasco, han dado sobradas muestras de su incapacidad. A esa realidad política se suman los contundentes resultados de estas elecciones regionales en las que, a lo largo y ancho del país, quedó claro que el pueblo, en menos de un año y medio, se hastió del modelo retardatario y corrupto que lidera Petro. Petro seguirá al frente del país, pero en unas condiciones muy complicadas para él. Ahora no se trata de enalborar encuestas, muchas de ellas contradictorias, sino de asimilar el resultado de unas elecciones en las que se impusieron corrientes que antagonizan con el programa socialcomunista que hay en Colombia. Seguramente se anunciarán cambios en el gabinete. La gente que trabaja con Petro no dura mucho en sus cargos. En 14 meses de gobierno, todos los ministros, salvo tres o cuatro, han sido cambiados. Petro tratará de fortalecer su administración metiendo a gente radical tipo Quintero Calle y el resultado será diametralmente distinto al que él espera. El rechazo se catalizará. Basta con analizar el resultado de las votaciones en Medellín, donde el candidato títere de Quintero Juan Carlos Supegui sacó 79.000 votos, 225.000 menos de los 304.000 que obtuvo Pinturita en 2019. La oposición a Petro, que va mucho más allá del uribismo, tiene en sus manos un importante capital político que se espera sepa ministrar con inteligencia y con generosidad de cara a la designación del candidato de unidad que se seleccione para reemplazar a Petro en las elecciones de 2026, en el entendido de que se cumpla el precepto constitucional que fija el periodo presidencial, algo que a estas alturas está en duda por cuenta del talante milioso y dictatorial del terrorista del M-19, que ejerce la primera magistratura de la nación.